Tú por aquí, qué sorpresa, qué agradable sorpresa. Sí, quería hablar contigo, pero aquí, no en la casa. Ah, sí, claro, claro, ya. En la casa ya no se puede ni hablar, ¿verdad? Hay tanta gente, está cayetada, notivisa. Bueno, todo el mundo alegre porque ya la muchacha está bien. Pero, ¿tú qué? ¿Prefieres que vayamos a otro sitio? No, no, está bien aquí. Bueno, pero, ¿te apetece algo? ¿Quieres tomar un café, un refresco? No, no, gracias. Nada, aquí está bien. ¿Estás nervioso, mi hermana María? ¿Por qué? Es que tengo miedo de lo que te voy a decir y lo que vas a pensar de mí. Temores enfundados. ¿Por qué voy a pensar de ti? ¿Qué voy a pensar de ti si tú siempre has sido tan molestada? Es que quizás cuando te lo digan, me juzgues con dureza. No, 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 eso no puede ser nunca. Si tú no, tú no has hecho nada para que yo te pueda juzgar de esa manera. Sí, pero, mi, te mentí. Yo te engañé. Mira, Pedro. Cuando yo me encontré con Leonel en aquel lugar, es verdad que ella me preguntó por el niño. Ella estaba buscando a su hijo. Y ya lo quiere, Pedro Luis. Quiere a su hijo. Lo quiere. Te engañé, Pedro. Te mentí. Es verdad que Leonel andaba buscando a su hijo. ¿Cómo? Sí. Lo andaba buscando, sufría por su hijo. Ella lo quiere, Pedro. Lo quiere. Pero, pero ¿cómo pasó? Cuéntame. Perdóname, por favor. Perdóname. No. No te pongas. Si ven acá. Siéntate. Siéntate aquí. Y cuéntame qué ocurrió. ¿Cómo pasó? Bueno. Cuando nos encontramos en el cafetín. Ella se acercó a la mesa donde yo estaba y... y por supuesto me preguntó por el niño porque ella creía que yo iba a saber algo de él. Ah, sigue, sigue, sigue. Entonces, yo le dije que no, que no sabía nada. Lo único que había hecho era dejarlo en el centro de adopción. Entonces, ella me dijo que había ido al centro a preguntar por el niño. A ver si le decían algo. ¿Quiénes habían sido las personas? Pero, por supuesto, no le dijeron nada. Se lo acostaron siempre. Entonces, me contó que no sabe cómo encontró direcciones de personas que habían adoptado a niños en el centro. Ella visitó gente, casas, desesperadamente. Preguntó, pero, por supuesto, no sabía dónde vivíamos. Me dijo que no se iba a dar por vencida. Que ella iba a seguir buscando al niño y que iba a mover cielo y tierra por estar encontrado. ¿Por qué me ocultaste eso, mi Ave María? Es que yo me sentía mal. Tenía remordimientos porque... nunca te había mentido. Nunca te había ocultado nada. ¿Y qué fue lo que te impulsó a engañarme esta vez? Que ella dijo que si encontraba al niño, se lo iba a quitar a quien lo tuviera. Pero tú tenías que saber que eso no podía hacerlo. Es que... que dio miedo, Pedro. No seas tonta. Mira, legalmente a Leonela no le asiste ningún derecho. Pero no fue por ella. Fue por ti. De mí. De mí. De mí. Yo sabía que tú serías enamorado de ella. Y que lo único que lo separaba era su desamor hacia el niño. Su indiferencia. Y si yo te contaba la verdad, tú la ibas a buscar y iba a volver con ella y se iban a reconciliar y me iban a quitar a Tito. No te pongas así, no. Mira, no quiero verte sufrir. Me duele verte sufrir. Es que es inevitable, Pedro. En esto, todos hemos tenido nuestra parte de sufrimiento. y tenemos que buscar alguna solución para que no sigamos siendo infelices. De los tres, la que menos merece ser infeliz eres tú. Tú siempre has actuado bien, procedido bien. No, Pedro. Esta vez no actúa limpiamente. ¿Te fallé? Bueno, es un ados. Una falla humana. Claramente disculpable. Eso. Tú no me ibas a disculpar. Olvídalo. Olvídalo. No tiene tanta importancia. ¿De verdad, Pedro? Claro que sí. Claro que sí. Pero yo... Ahora ven acá, ven acá. Todo, todo, todo. Ven. Sal las limitas y no quiero que llores más. ¿Ah? Ya está suficiente. Sí. Qué importancia. No hablemos más del asunto. No ha pasado nada. Gracias. Bueno, yo... Yo me voy porque debes estar muy ocupado y dejar a la abuela en casa con todo el lío y... Me voy. María María. Sólo me gustaría saber qué fue lo que te impulsó a contarme la verdad. Mira, anoche pasó algo. Anoche, como toda la noche, estaba con Pedrito diciendo sus oraciones y... él pidió por esa señora que había perdido el niñito. Tú sabes que Leoneva y él encontraron uno en el veterinario y ella le contó algo. Y Tito le pidió a Dios que ella recuperara a su hijo. Tito le pidió a Dios que ella... debiera encontrarlo. ¡Gracias! 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 Es muy tarde cuando tu empleada se fue. Pensé que no te iba a encontrar. ¿Y que viniste? ¿A exhibir tu triunfo? No. Al principio cuando llegué tú eras mi rival. Porque yo pensaba que tenía que pelear por lo mío y si era necesario darte golpes pues lo iba a hacer. Pero ya no. Ya no somos enemigos. ¿Alfredo volvió contigo? Sí. Una vez más. Bueno, vamos a tratar esta segunda vuelta para ver si funcionamos como pareja. La primera me sirvió de experiencia. He descubierto con Alfredo pues que a pesar de sus caballos sus perros sus gatos él es el único hombre que yo quiero. Así tenga que sentarme en el sofá lleno de pelos de perro. Alfredo merece ser feliz. Él es tan bueno tan dulce. Por favor, Leonela no me lo vendas mira que me va a poner celosa. No te olvides que yo sé que ustedes estuvieron tres años juntos. yo creo que llené un paseo en su vida. Él nunca dejó de quererte. La otra noche cuando apareciste en la fiesta con Pedro Luis él me dijo ¿qué hace mi mujer con otro hombre? ¿De verdad te dijo eso? no mía que su mujer se le escapó mi mujer como si interiormente todavía sintiera que lo eras. Pues me la haga mucho de todos modos lo que hubo entre ustedes fue... me la haga mucho que va yo he debido a ser un poco más apasionada con él. Leonela ¿por qué tú no hablas con Pedro Luis y le dices la verdad? ¿Cuál verdad? Bueno lo que te pasó ese miedo que tú le tienes al amor mira quiero decirte que Alfredo me contó muchas cosas y Leonela Pedro Luis te quiere y tú también lo no sé yo pienso que tú deberías hablar con él francamente él es la única persona que te puede ayudar a quitar ese trauma que él mismo te sembró ya no vale la pena hay tantas cosas que no le he dicho pero por favor chica tú estás por el suelo no seas tonta lucha tienes que luchar por tu hombre por tu hijo él no me da ese derecho pero hubo la oportunidad de un acercamiento la perdí creo que no me queda más remedio que resignarme hay otra mujer que se ganó el derecho al amor de Pedro Luis y al amor de mi hijo y el error de tu amor el error de tu amor